Ok, vamos a la última, toma. Para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, y en una sombra te dibujo. Huellas y sombras que se pierden, la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en su velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en su velo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en su velo.